Hola a ustedes, yo soy Néstely del Mar, estoy acompañada de mi compañero José Valencia. Hoy es un día maravilloso, como todos los lunes, para todos ustedes les traemos esas cápsulas informativas en esto que se llama Cuéntame Cómo Pasó. El día de hoy vamos a estar acompañados de un invitado de lujo, que nos va a estar explicando un poquito de este súper tema que tenemos hoy, que es el folclor y la danza tradicional de Venezuela. Así es, Néstely, la hora del podcast llegó para todos ustedes con la mejor energía, con la mejor vibra, hoy venimos a traerles un programa de lujo. Pero antes de eso, queremos recordarles que llegamos a ustedes gracias a una cortesía de nuestro patrocinador oficial, que es la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA, que está a su total disposición. Si usted que nos está viendo en casa quiere formar parte de esta escuela, puede ubicarnos a través de las redes sociales y por allí saber toda la información. Y también, por supuesto, del mejor canal de televisión de Venezuela, Ávila TV. Y bueno, hoy venimos con un tema importante, ¿no, Néstely, de nuestro país? Que resalta nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y es la danza tradicional de Venezuela y el folclor. Así es. Mira, por ahí hay un tema de que dicen que la palabra folclor ya no se usa, pero tú sabes que a mí me encanta buscar y desmentir esas cosas. Entonces, yo me dediqué a buscar y resulta que en la RAE, la Real Academia Española, sí aparece la palabra. Entonces, si aparece ahí, la podemos decir. Así es, pero igual usted, si está en casa, tiene que seguirnos en las redes sociales para que nos dé su opinión acerca de este tema. Y bueno, no se diga más, sin más preámbulo, hoy vamos a darle la palabra, vamos a darle el protagonista en el protagonismo. Y la bienvenida, sobre todo. Y la bienvenida en nuestro espacio a un invitado, un artista de talla internacional que ha estado en diferentes países como Uruguay, Cuba, Brasil, Nicaragua, Alemania. Es docente, investigador, filósofo, productor de televisión. Y está como responsable, como director cultural del municipio de Huaycaipuro, en los Altos Mirandinos. Ha estado en diferentes escenarios de nuestro país. Ha trabajado con un sinfín de artistas. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Jonathan Justi Morillo, quien es un experto en la materia, en el tema de las danzas venezolanas y el folclor de nuestro país. Bienvenido, Justi. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta cordial invitación y especialmente a este canal Ávila TV como referencia cultural en nuestro país y que está dejando, bueno, muchas cosas por hablar y por decir. Bueno, así que gustosamente una mañana, una noche, porque ya estamos hoy lunes, en este día tan emocionante como es hablar de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y seguro que la vamos a pasar bien. Y sobre todo de la danza tradicional. Fíjate que, bueno, vamos a comenzar con la pregunta clásica. ¿Qué te llevó a esta profesión tan bonita? Bueno, para hablar de quién me llevó a esta profesión, tengo que remontarme en mis primeros inicios, en el tema infantil. ¿Quién de nosotros no, en su escuela, en sus espacios educativos, no ha estado involucrado en este hecho cultural? Y efectivamente fueron los primeros caminos que incentivaron a que el conocer, el hacer, el vivir de todo lo que es nuestras tradiciones y costumbres de cada localidad, asumiendo pues que yo soy del Estado portuguesa, de Guanare, y que la cultura llanera, pues saludamos a toda nuestra gente de portuguesa, especialmente de Guanare, a que en aquella escuelita, en la Juan Fernández de León, pues se hizo vida, pues se creció a través de lo que era el Joropo Llanero, porque es la cultura de los llanos. Y desde allí, bueno, como que generó a dar esos primeros pasos. Y bueno, hoy en día, bueno, estamos enamorados de este mundo tan especial. A mí me gustaría saber, Yusti, si recuerdas alguna experiencia en particular, por lo menos de tu infancia, que tú digas que te marcó para toda tu vida y que en cualquier parte donde tú te presentes, en cualquier escenario, nunca lo olvidaras. El Festival de la Voz Infantil fue como que el primer escenario donde mostró que era necesario crear, mantener esta cultura, porque fue la muestra del baile y que enganchó la creencia y, por supuesto, la costumbre de cada familia de nosotros, porque somos una familia cultora, artista. Y fue como que ese gancho, fue ese Festival de la Voz Infantil que generó una etapa a nivel municipal, luego estadal y después nacional. Y ya a los 10 años de edad, bueno, reconocido a nivel educativo en ese medio, bueno, dijimos nada, estamos hechos. Fíjate, mira, tenemos entendido que también eres profesor, eres maestro y te dedicas a promocionar y a divulgar y a enseñar, sobre todo, lo que es la cultura tradicional. ¿Coincides o piensas tú que hoy en día estos valores se han perdido o piensas que todavía los chamos o los niños hoy en día, mira, aportan o dan su granito de arena por aprender algo más acerca de la cultura tradicional, del joropo, de la música llanera, de aprender a tocar un instrumento, por ejemplo? Bueno, ciertamente nosotros tenemos uno de esos grandes retos o desafíos en medio de nuestra sociedad a razón de las distintas culturas que nos corresponde asumir como país. Y ciertamente nuestra adolescencia, la parte juvenil, en su momento ha visto que nuestra cultura forma parte de un patrimonio, pero más si no afianzamos y no logramos fortalecer esas experiencias de todos los espacios, pues nos jugamos a que nuestros valores culturales pues se vayan perdiendo. Hay del quien dice pues que la cultura se está perdiendo y para hablar de eso es que nosotros estamos llamados a generar el sentido de pertenencia y generar el sentido de pertenencia nos hace a nosotros el sentido común y el sentido común nos lleva a nosotros a esa experiencia, pues a mantener, a valorar y a que juguemos con la didáctica, con la pedagogía, con esa creatividad para poder enganchar a nuestra juventud. No es sacarlo del mundo de que cualquier género urbano, la salsa, el merengue, no es nuestro, sino cómo nos jugamos de que a través de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, por ejemplo el joropo, trasciende desde el joropo generado también hasta la salsa casino. Y desde ahí se han logrado desprender vitrinas culturales pues que han enganchado al joven. También es así un elemento pues que nosotros lo hemos debatido también en los centros educativos donde algunas veces colegas, compañeros, pues de una u otra manera deformamos el tema cultural y hacemos que la cultura es para viejos o para personas adultas. Sí, también eso mucha gente lo asume así de esa manera. Totalmente. Y bueno, Yusti, hablando de esos temas que tienen un trasfondo, conversábamos tras cámara que también eres un pionero en la joropoterapia, que también se involucra directo. Joropoterapia. 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 Háblanos de eso, porque es una palabra que muchas personas aquí seguro van a estar. Quizás no la sabían. ¿Qué es esto? Joropoterapia. Sí, joropoterapia, como se involucra también con los jóvenes y con las personas adultas. Hay una vinculación allí. Me gustaría que nos contaras esa experiencia. Bueno, el tema de la joropoterapia, aparte de que en las distintas fiestas donde acostumbramos ir, lo que podemos escuchar es que no, es que yo no sé bailar joropo, yo no sé bailar joropo, yo no sé bailar joropo, yo no sé bailar joropo. Es típico, es típico. Los jóvenes no sabemos bailar joropo. Es correcto. Y a su vez, tratando de romper algunos esquemas, algunas estructuras, bueno, la famosa bailoterapia, pues que es la combinación de varios géneros, quisimos pues como que tomarnos como esas palabras de que yo no sé bailar joropo, yo no sé bailar joropo, asumir todos los géneros del joropo en Venezuela, del joropo oriental, el joropo guayanés, el joropo central, el joropo llanero, en todos sus estilos, en todas sus regiones, y enfocar con pasos técnicas para que ese participante es el que decía que no sabía bailar, ¿sí?, a través del cardio, a través del ejercicio rítmico, a través del ejercicio de la respiración, a través del manejo de lateralidad, izquierda, derecha, centro, pues se involucrara y lo enganchara en este mundo. Entonces, esa famosa joropoterapia, bueno, la incursionamos hace siete años aquí en nuestro país, donde pues ha girado por varias plataformas televisivas. Increíble. Y pues ha dejado cosas por hacer, ¿sí? De esa misma temática la empezamos a proponer en los gimnasios, donde es necesario, porque a través del joropo nos genera a nosotros muchas calorías, oxigenación, a través del cardio, ¿sí?, con pasos esenciales, pasos básicos. Ese ejercicio y bailas y aprendes a bailar el joropo. Esa es la temática. Buenísimo, buenísimo. ¿Tú te animas a la joropoterapia? Sí, vale, yo he participado con Justy y he tenido la oportunidad de participar en la joropoterapia. Es una manera de uno desestresarse, de salir de la rutina, de quizás olvidarse de muchas cosas. Y también tuve la oportunidad, Néstely, le comento a todos los televidentes, de estar en una escuela de danzas que está llevando Justy Morillo a través de lo que es la danza venezolana, Lucio Llanero. Me gustaría conocer más acerca de eso, Justy, cómo también has involucrado la joropoterapia allí y cómo ha sido toda esa trayectoria dentro de esta fundación que recoge a jóvenes y adultos de diferentes etnias. Bueno, la escuela de formación cultural Lucio Llanero, que es una escuela que está ubicada en los teques de Estado Miranda, nace con esa idea, nace con la intencionalidad de recoger la experiencia y promover y difundir la cultura llanera, asumiendo que es un Estado, no llanero, sino un Estado central. En el Estado central. Sí, basado en ese contexto, porque como siempre lo hago énfasis, tratar en nosotros, convertir que el centro de pertenencia sea la clave, es donde podemos nosotros transformar vidas. Y transformar vidas nos lo ha dado la escuela de formación Lucio Llanero, porque allí pues hemos tenido mucha juventud que se ha formado hoy en día, han estado fuera del país y que quizás ese efecto multiplicador lo tenemos que ya se abrieron a otros estados, otros espacios y han promovido lo que es esta cultura, el baile del joropo llanero, desde todas sus expresiones. Y que tiene su nivel de disciplina, porque el tema por lo menos de la vestimenta de la mujer es muy importante. Y también varía de acuerdo a los estados. Exactamente. Estuve por allí investigando, en Apure no es la misma vestimenta que por ejemplo en los altos mirandinos que se baila el joropo tuyero. Por ejemplo, la vestimenta es totalmente diferente, ¿qué influencia tienen ahí? O sea, ¿qué elementos juegan? Hablar de esa influencia pasa hasta el código de cómo nos podemos expresar, ¿sí? Y tratar de construir ese lenguaje pasa por qué cultura tenemos. Y en esa cultura que tenemos, pues como tú lo estás diciendo efectivamente, el baile en sus regiones, el joropo en Apure, ¿sí? Es un baile, el joropo llanero es un baile muy criollo, ¿sí? Donde incluso la mujer, su ropa adecuada a esos tiempos, a esos momentos, es muy tradicional. Sí, porque hay unas que usan una falda corta o unas más largas. El tema del cabello también es importante. Se utiliza, según lo que yo sé, se utiliza el pelo recogido de una cebolla para evitar quizás en los movimientos. Sí, también se maneja el tema del trenzado con crinejas, pues que mantiene la figura de esa mujer campesina, de esa mujer aseadora de distintos cantos de trabajo, que hacen pues que el movimiento cultural en esa región logre adaptarse. El caballero, Justi, ¿cómo juegan los elementos, por lo menos en el vestuario del caballero? Bueno, el Iquiliqui es uno de los vestuarios patrimoniales de nuestro país. Si ustedes vieran cómo está vestido ese caballero de pies a cabeza, con apargata y todo. Entonces, el Iquiliqui siendo uno de nuestras vestimentas patrimoniales de nuestro país y del joropo. Que es muy bonito, aparte. Por ejemplo, como esto, yo lo cargo ahorita luciéndolo. Pero también es una adaptación, ¿sí? Porque para los momentos, el Iquiliqui, aun cuando se ha logrado mantener, pero ha surgido que... Era como el traje de gala. El traje de gala, el de la fiesta. Ajá. Y donde estaba también la camisa de cuadro, la camisa manga larga, o la franela blanca. La franela blanca. El pantalón de kaki, las alpargatas. Y que le dio ese efecto a que hoy en día, bueno, ya es como que algo normal. Ha trascendido. Ha trascendido a que incluso la cultura llanera tenga botas, tenga alpargatas. Pero siempre manteniendo el valor, la esencia de que es nuestra vestimenta un patrimonio y de lujo. Hay muchas reflexiones o hay muchas observaciones que hacemos en los distintos encuentros a nivel nacional, estadal e incluso a nivel internacional. Cuando logramos participar en ese mundo de encuentros de las culturas del mundo. Y nosotros hacíamos énfasis de que nuestra vestimenta tiene un proceso de indocicracia, cultural, espiritual. Que nos hace pues que cuando nosotros nos incorporamos un sombrero, un liki-liki, una vestimenta, decimos como que estamos en el llano. Estamos transportados en ese sentido y que difícilmente nos podrán sacar de ese lado. Fíjate que no solo en la cultura tradicional está el joropo, también está el vals venezolano, otros bailes como el mare-mare, corrígeme si me equivoco. El seucán, la burriquita, los diablos danzantes de Yare, que también tienen, hablando de la vestimenta, también tienen una vestimenta muy particular. Y que el tema de la máscara no es juego, es más bien una representación y es algo bastante serio y simbólico. Sí, fíjense que ustedes muchachos en esta noche de lujo. Los tambores, el calixto, antes que se me olvide. Definitivamente una noche de lujo, lo reafirmo. Claro que sí, una noche venezolana, tradicional. Exactamente. El tema de las traiciones, el tema de los diablos danzantes de Yare, como la parranda de San Pedro, como hablar específicamente del calixto, el San Juan. El joropo, el joropo en todas sus dimensiones, se casan con lo que es la danza tradicional. O a sus efectos también lo que son bailes y diversiones. Por ejemplo, si nos vamos a Oriente, tenemos bailes y diversiones orientales. Orientales. Que es la que mayormente se difunde en nuestras escuelas, como el baile del seucán, el pájaro guarandón, el mare-mare. Y que desde allí se desprenden todas estas nuestras tradiciones. Hablar de la danza es hablar de la danza tradicional, es hablar de la danza nacionalista, es hablar del ballet clásico, es hablar de la danza en el concepto y el mundo universal. Fíjate que yo tengo una anécdota para contarles aquí cómo pasó. Resulta que yo estudiaba en un colegio donde daban esta asignatura, que era llamada Folklore, que yo creo que es algo que deberían rescatar todos los colegios y enseñar a los niños desde pequeños cuáles son sus tradiciones venezolanas. Y allí teníamos un profesor particular y nos enseñaba mucho a bailar joropo tuyero. Entonces yo me acuerdo que el joropo tenía ciertos pasos como el cepillado, el balsiado, el zapateado. Pero son cosas que a mí no se me olvidaron y lo aprendí, tendría yo como ocho años y a mí nunca se me ha olvidado. De hecho hay una canción muy particular que se llama El tirabecito, que es un joropo tuyero mirandino. Y me parece increíble y siempre lo recuerdo como cultura y folclor de mi país. Así es. Bueno, a hablar del tirabecito, vamos a aprovechar el momento desde acá de nuestro canal Ávila TV a enviarles un saludo a todos nuestros artistas, cultores de Miranda y sobre todo el nuestro joropo central, joropo tuyero. Bueno, específicamente lo que tú nos dices, bueno, es entre el balseo, la revuelta y ese escubilleo y zapateo que se genera dentro del joropo central, el joropo tuyero, al son del arpa, maraca y buche. Arpa, maraca y buche porque en el llanero es arpa, cuatro, maraca y el bajo de complemento. Es la gran diferencia que hace a estos dos joropos como la vitrina y la mezcla de estados y regiones. Y fíjense que ustedes hacían una, hace rato tocaban el tema sobre esa connotación espiritual de lo que en los diablos danzantes de Yare nos genera y que es la influencia pues de la lucha del bien contra el mal. Correcto. Y en esa lucha del bien contra el mal, donde las máscaras tienen una connotación, que si tienen cuatro cachos, que si tienen tres cachos, si tienen dos, todo genera una representación, un significado. Así es el joropo, así son todas nuestras tradiciones y costumbres, pues que por supuesto nosotros le damos gracias a Dios y pues a la creencia de ser el valor del docente, que desde pequeños, desde nuestro hacer educativo, nos los inculcan pues, ¿sí? Y que es una gran tarea porque quizá esa era primordial en las escuelas, que el folclor, que las manifestaciones eran lo primordial para hacer. Hoy en día, bueno, hemos tenido como que un poquito... Muchos retos. Sí, muchos retos donde... Se ha tergivesado un poquito la cultura, pero la idea es que siempre se mantenga. Se mantenga y el mantenerla implica que nosotros somos formadores para eso. No vamos a poder ver nuestros espacios educativos, nuestras comunidades, nuestros centros comunitarios, ¿sí? La masificación de nuestra cultura si nos formamos, si nos promovemos, si no impulsamos, si no creemos, ¿sí? En lo que podemos hacer. Así es. Yo creo que esas palabras han sido maravillosas y espero que a cada una de las personas que nos están viendo les llegue y que de verdad, bueno, no pongan la música llanera para correr a la gente en la fiesta, más bien pónganla para iniciar la fiesta. Exactamente. Bueno, esa palabrita muy genial, en una oportunidad estaba en una discoteca, ¿sí? Y bueno, y como acostumbran a colocar una música llanera para decir que, bueno, hay que cerrar la discoteca y demás. Entonces, bueno, luego de haber paseado por todos los géneros de la discoteca en ese momento, llegaron a las 5 de la mañana y, bueno, colocan una canción de un gran famoso artista como Vítico Castillo. Son las 4 de la mañana. No los corrió, más bien los dejaron ahí. Y como en ese momento, parte de la escuela de baile, fuimos a disfrutar en esa discoteca. Bueno, cada uno agarró a su pareja y resulta ser que la discoteca tuvo que cerrar a las 7 de la noche. Y entonces colocaban tambor y más todavía. Bueno, Justy, realmente este tema es muy extenso y tenemos mucha tela que cortar. Pero bueno, la invitación es a que nos sigan a través de las redes sociales. Pueden seguir las cuentas de Justy en el Facebook. ¿Cuáles son tus redes? Justy Morillo. Arroba Lucio Llanero, ¿sí? En el Facebook Lucio Llanero. Jonathan Justy Morillo. Y por supuesto, en la responsabilidad de Fundación Somos Huaycaipuro. Así es. Aquí abajo van a encontrar todas las redes sociales y todas las claves para que nos puedan conseguir a nosotros. Llegamos ustedes gracias a una cortesía de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, EMPA y Ávila TV. Este fue un capítulo dedicado al folclor y a las danzas venezolanas. La invitación es al próximo. Así que ya lo saben. Chao, chao, amigos. Hasta una próxima oportunidad. No se pierdan esto que se llama... ¡Cuéntame cómo pasó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!